Indefinición Tú y yo no somos amantes, lo nuestro es más importante No tiene definición, tú esa fuerza que me anima Yo ese apoyo que en tu vida nunca dejas de gustar Tú y yo no somos queridos ni amigos con privilegios Lo nuestro no es convencional En libros ni en diccionarios he podido encontrar Lo que defina nuestro amor Los amantes siempre bellan, los amantes siempre selan Lo nuestro es la libertad Tú y yo no somos amantes, ya quisieran los amantes tener Lo que tenemos tú y yo Tú y yo no somos amantes, lo nuestro es más importante Es la pasión original, el calor que vive la vida Tú y yo no somos amantes, lo nuestro es más importante No somos amantes, ya quisieran los amantes sentir lo que sentimos Tú y yo no somos amantes, ya quisieran los amantes, lo nuestro es más importante No somos amantes, ya quisieran los amantes, ya quisieran los amantes No somos amantes, lo nuestro es algo especial Te agarra Te agarra No somos amantes, ya quisieran los amantes, ya quisieran los amantes Que se muengan, te envidia los que quieren acabar Con este amor tan grande, no hay otro igual No tiene definición, nuestra única relación Amiguitos por aquí, queriditos por allá, que va, lo nuestro no lo define nadie, no Es más que amor, es mucho más, mucho más Un sentimiento que me enamora, una pasión que me quema Es más que amor, más que amante, es mucho más Más que amigos, eso somos tú y yo